¿Qué pasa con los planes de trabajo? Tenemos un plan estratégico en el distrito de Aguadilla para controlar los asesinatos que hay en los residenciales públicos y en estos días pues ayer hubieron un asesinato en Isabela y tengo un plan aparte también que va dirigido a evitar los asesinatos en coordinación con el cuerpo de naciones criminales en el distrito de Isabela. Yo tengo sobre 40 oficiales de la policía que van a estar en los tres turnos. Y obviamente durante la noche los oficiales van a estar trabajando, va a haber más cantidad. Tenemos todo el personal en todos los distritos que vamos a estar cubriendo esas actividades de por lo menos el lunes, la noche de Halloween, pues verdad, esperando que las actividades se celebren y no haya problemas, evitar problemas. Vamos a estar pendientes a individuos que utilicen máscara para cometer delitos, eso no se ha visto en esta área todavía, como se habla de los payasos. Pero no obstante lo tenemos en previsión, en nuestros planes. Y además tengo que asignar también el personal para atender todas las actividades políticas, que son varias caravanas que tenemos sábado y domingo en nuestra área. Y tenemos que atenderlas también. ¿Hay suficiente personal para atender todo esto? Yo tengo toda la uniformada del área de Aguadilla, que son 497 agentes, todos, todos van a estar trabajando. Viernes, sábado, domingo y lunes, todo el mundo está trabajando, sin horas compensatorias, sin vacaciones y los días libres que ya los disfrutaron. En nuestra área siempre hay una buena comunicación, una excelente comunicación entre lo que es la rama investigativa y la policía uniformada, los compañeros de la uniformada. Normalmente ellos trabajan con el área de la prevención y nosotros trabajamos duro en el proceso de la identificación de las personas que cometen delitos y el procesamiento de esto. Yo creo que esas dos pases hemos puesto en función para trabajar de forma eficaz con este problema de la criminalidad, que se entiende que debemos ver un reflejo en la reducción de los asesinatos. Las investigaciones de asesinatos, que son quizás las que más nos preocupan en este momento, están bien dirigidas. Estamos ya trabajando con posibles sospechosos, haciendo entrevistas. Todo el personal del Cuerpo de Investigaciones Criminal está trabajando con esta situación, incluyendo la división de homicidios, que tiene la responsabilidad directa. Estamos todos cónsulos trabajando con este problema para trabajar específicamente con este tipo de casos de asesinatos, procesar los responsables que han cometido estos hechos. Y unido a la prevención de los compañeros de la uniformada, entendemos que vamos a tener éxito en estos planes, que fue parte de lo que estuvimos discutiendo. Gracias.